Permítame saludar a una persona a la que admiro mucho, a la periodista colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, a una valiente periodista, sí tenemos que plantearlo, a la valiente periodista Marta Olivia López Medellín, que nos tiene mucha información sobre cómo está el Estado en estos momentos y lo largo que ha resultado la salida de Francisco García Cabeza de Vaca. Francisco García Cabeza de Vaca se va, se va y nomás no se va, hombre. Ha resultado más largo que la cuaresma, la salida de ese gobernador panista al que lo envuelve en una serie de irregularidades. Marta Olivia, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Toño? Pues muy, muy buenas tardes. Yo diría que es más largo que la carretera panamericana porque todavía la cuaresma son 40 días. Y en el caso de Francisco García, pues es bastante, bastante largo. Fíjate que desde Nuevo Laredo, pasando por la frontera, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, el centro, los municipios del centro y hasta el sur de la entidad, es increíble cómo la gente está contando los días para que se vaya el señor Francisco N. Nosotros en el sitio hacemos un diario, una viñeta, un meme o un cartón político donde contamos los días que todavía tiene fuero. Justo hoy son 21 días que se le termina el fuero. Y lo más increíble, Toño, es que me encuentro yo en diferentes coberturas, en el sur, en el centro y en el norte, y toda la gente sabe perfectamente cuántos días le quedan. Es como un tema, un tema en la mesa. Me parece que Francisco García Cabeza de Vaca va a pasar como el gobernante más detestado por los tamaulipecos por toda esa serie de situaciones. Mira, te comento que mandamos por ahí, hay una entrevista bien bonita a modo, ya sabes que gusta a don Francisco N., y una entrevista, una de ellas, por una de ellas, lo acaba de sancionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se la dio a Ciro Gómez Leiva, pero eso no tiene que ver. Esta entrevista se la acaba de dar a Típica el TV, son 30 segundos, sería maravilloso que lo pudiéramos escuchar, porque yo te quiero contar un poco de la historia de este personaje que está, que se va y se va, y no se termina de ir, Toño. Me parece excelente, Marta Olivia, para la gente que no lo sepa, la Típica el TV es este espacio del conocido racista, bueno, ya es conocido, antes era desconocido para todos los mexicanos, era un desconocido, muy conocido en las esferas del poder, Carlos Salarraqui, y pues obviamente, estos son los nichos, Marta Olivia, estos son los sitios a los que pueden acudir personajes como Cabeza de Vaca, como Francisco García Cabeza de Vaca, pero ¿qué te parece que si en efecto escuchamos esa entrevista y la comentamos? Adelante, doña Ceci. Yo tengo más de 20 años haciendo mis declaraciones patrimoniales, porque así lo marca la ley, desde que fui diputado federal, o sea, no tienes que ser el gran investigador para decir, oye, aquí está lo que tengo, mis propiedades, lo que me heredó mi padre, los ranchos ganaderos que tenemos, que a esos nos dedicamos, desde que tengo uso de la razón. Pues dice que se dedican a lo ganadero, Marta Olivia, ¿tú qué opinas? Mira, esta frase de uso de razón la usaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, y últimamente nuestros padres nos dicen, agua, no digas eso, porque yo todavía te veo sin razón, ¿eh? O sea, falso, el señor nunca tuvo ranchos ganaderos, el señor vivía en la quiebra, hasta 1990, por esa fecha, del 90 al 2000, que se casa con Mariana Gómez Leal, hija de una conocida familia aristócrata de Reynosa, el señor vivía en casa casi rentada, quien, y saco estos detalles, ¿por qué? Porque para explicarnos un poco, la que trabajaba en su casa era su mamá, el papá era una persona que no era como muy adicto al trabajo, es decir, no era una persona que se distinguiera por ser laborioso, trabajador, pensar en el futuro de sus hijos, él se quedaba a cuidar a sus hijos. Cuentan sus vecinos que lo más conocido de él era que cuando había charreadas, el señor salía impecable de pies a cabeza, gracias al sudor, al trabajo y a la labor de la esposa. Es decir, durante la adolescencia y la juventud, don Francisco N. jamás tuvo ningún rancho. Ahorita, solo en Soto La Marina, la familia tiene 10 ranchos. Dierna es dueño de casi todo el municipio de Soto La Marina, y recordemos que en esa misma zona se quiso apropiar a través de un prestanombres de 42 hectáreas de playa, nada más. Entonces, quiero ubicar esta parte de este personaje. A nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera le fincó desde hace año y medio 28 propiedades, tanto en Estados Unidos como en México, que ascienden más o menos a 980 millones de pesos. Entonces, Toño, ahorita sale a decir que ellos eran ganaderos de toda la vida. Su papá no tenía tierras. Entonces, ¿cómo de qué herencia se está hablando? Recordemos también que cuando fuese candidato a la gubernatura en 2016, le ventilaron un audio donde está pidiendo un apoyito a Zagarpa de algo sencillo, dijo él, es de 2 millones de pesos. La carrera delictiva de Francisco García Cabeza de Vaca empezó en su adolescencia cuando lo detuvieron en Macal, en Texas, por andar asaltando y robando autos en el lado americano. Y uno de esos autos estaba llenito de armas. Y por eso es que aparece una ficha criminal ahí que de cuando en cuando vuelve a salir. Entonces, para darnos idea de qué personaje está terminando este sexenio, este sexenio que no se termina de ir. Toño, y precisamente esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por improcedentes, por inoperantes y por ineficaces catorce de los quince juicios de impugnación. Así las cosas aquí en Tamaulipas. Ya está el mugshot, se lo está poniendo don David en pantalla, el público consentidor de Sin Censura, querida Marta Olivia. Ya nada más para cerrar, le pido a don David que nos grave con esto, porque hay que exhibirlo, ¿no? Dice Francisco García Cabeza de Vaca que desde que tiene memoria, desde que tiene uso de la razón, que bien corregía por ahí Marta Olivia, ellos se han dedicado al negocio ganadero, Marta Olivia lo exhibe como un hombre en la ruina en un momento. Y yo se lo voy a decir a usted claramente, ahí está el mugshot. Ase le llama acá en Estados Unidos la foto que le toman a uno en caso de que lo detenga la policía. Este es un mugshot que le toman en el departamento de policía de McAllen, en el que, pues, ahí aparece claramente, ¿no? Francisco García Cabeza de Vaca, de jovencito. Le acusaron en aquel entonces de robo de armas. Yo no sé si un rico ganadero, un rico joven ganadero tiene la necesidad de andar robando armas en McAllen, Texas. Querida Marta Olivia, no sé qué opines tú. Sí, lo que sucede es que Francisco N. piensa que los tamaulipecos y los mexicanos no tenemos memoria. Cree que es totalmente válido hacerse de propiedades con extorsiones y con sumas millonarias de Odebrecht, de votos a favor de la reforma energética. Cree que toda esta situación es bastante normal. Pero yo lo que le respeto mucho a Francisco N. es su congruencia. Lo detuvieron siendo adolescente, usó la política como una ventana para obtener dinero cobijado por los los Vibries Casagún siguió en ese camino y bueno, yo creo que crecer con carencias y con faltas no es negativo. Habla de una historia de esfuerzo. Sin embargo, enriquecerse a costa del erario público. Por ejemplo, una de las cuestiones denunciadas en los últimos días es cómo lucró con el tema del COVID y cómo entregó a siete cuates cuatrocientos cincuenta millones de pesos en supuesto material y supuesto medicamento para el COVID en Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud. Entonces, no es malo ser pobre. el asunto, lo malo y lo reprobable es robar del erario público, enriquecerse, pero aparte creer que no tenemos memoria, Toño. Exactamente. Creer que somos tontos. Pues no somos tontos. A ver si lo invita a donde quiera que esté Silvano Abreoles a cabeza de vaca cuando se largue en estos veintiún días. Que, híjole, qué largo le ha sido para el pobre pueblo tamaulipeco esta salida. Querida Marta Olivia, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Acaba usted de escuchar a una gran periodista, una periodista muy, muy valiente que se ha, que ha enfrentado y ha cuestionado a estos actores políticos, al mismo gobernador panista en su cara lo ha enfrentado. Le pido yo a usted que la siga. Por favor, compártanos tus redes sociales, Marta Olivia, para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Sí, estamos en Facebook y estamos en YouTube como en un dos por tres y en un dos por tres Tamaulipas. Ahí nos pueden encontrar y también estamos en Twitter bajo ese mismo nombre en un dos por tres y a mí me pueden seguir como arroba Maroli MX. Así que, ahí los esperamos. Tenemos información de lunes a viernes de ocho a nueve treinta de la noche. Hacemos coberturas, hacemos entrevistas y hacemos bastantes productos periodísticos durante toda la semana. Así que, yo los invito a que nos sigan, a que vean cómo hemos padecido y hay que decirlo, Toño, cómo hemos padecido los tamaulipecos también ante la inoperancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que determinó desde el año pasado proteger a Francisco García desde el año pasado y hoy hicieron una sesión en hace unos días de cinco minutos para decir exactamente lo mismo. Entonces, bastante, bastante penoso el papel que ha dejado la Suprema Corte en Tamaulipas. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde llegará en algún momento, querida Marta Olivia. Yo te quiero agradecer por luchar siempre desde tu trinchera periodística por esa justicia. Muchas, muchas gracias a la queridísima Marta Olivia López Medellín, nuestra compañera periodística y colaboradora de En un 2x3 de Tamaulipas.